Miren que yo caigaba ahí, yo estaba buscando a una persona, eligiendo a una persona para regalarle esto, miren, miren, miren lo que hay aquí, usted ve, pero oiga, hablando la gente se entiende, miren. Miren, miren, miren. 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 de agua. Te dije que te vayas de ahí, ¿verdad? Te dije que te vayas de ahí, ¿verdad? Es lo que tú quieres, ¿eh? Es lo que tú quieres. Váyese a mí de ahí, váyese a mí de ahí. Fuera. Yo tengo hambre, señor, mire, yo no he comido nada, ni me he desayunado nada. A mí qué me importa que usted no haya comido nada, yo no tengo que ver con eso. Tengo que ser un poquito diario, muévete de frente de mi casa. Estoy muy cansado, yo vengo de para allá lejice, muy bien, vamos caminando. Ema, ¿tú quieres comida? Está bien, espérate, yo te voy a traer comida. La comida que quiera, comida la voy a dar. Voy a arreglar y ahora. Toma comida. Toma comida. Toma comida. Comida, ¿qué tú quieres? Comi ahí, ¿oíste? Vete a bañar. Acércate otra vez para acá para que tú veas. Qué poco te hice yo. ¿Oíste? Pocas cosas te hice yo. Buen sinvergüenza. No te había ido. Proven acá. Loco, y ella diciendo de mí a mí, di que... No, que tú no me das a mí por otro buillo, porque tú eres muy chiquito. Yo, oye, ¿no te pases conmigo? La amiga de ella, que era más bonita que ella se enamoró de mí. Y ya la mataron. Claro, cuanca. Está bien eso. Bueno, viejo, pero tú hiciste un toro, yo aquí fui. No, 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 yo lo puse como tú me dijiste. No, ya, yo lo estoy quitando. ¿Y tú crees que llegué? Vamos a ver. ¿Este está aquí, no? Está bien ahí. Ese llega, pero este no. La puerta no cierra ahí, después. ¿Tú crees que cierras la puerta? Yo, vamos a ponerla para acá. Esto es lo más grande que yo, Luis. Tienes que ayudarme ahí. Yo soy más alto, pero no más grande. Ahí, sí. Váelo ahí, ve. ¿Quién es este, Rafael? ¿Quién? Este. Un poquito de alambre, eh. Tú y este, hombre, loco. No, aquí no hay agua. O comida, lo que sea. No, no, aquí no hay comida, ni hay agua. Vete, vete. Yo no me desayunaba, loco. Y están pidiendo comida y agua. ¿Qué no comida? Nosotros poniendo alambre. Ahí viene para acá lo que es que ahí viene para acá. Que no hay nada aquí, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Estamos trabajando, amigo. Vaya para allá. Estamos trabajando. No tenemos nada por ahora. ¿Qué no se trabaja? Nosotros estamos ocupados en esto. Vaya, gente, concho. Vaya, para allá arriba. Usted para allá llegó de comer, pero aquí no hay nada de comer. Por favor, déjeme. Ay, Padre Santo. Rafael, tú no podés terminar de hacer esto. Que nosotros no tenemos nada. No tengamos nada, amigo. Estamos sin nada. No, señor. Yo me acabo, amigo. Por favor, déjeme un pan. Que no tengo nada, no tengo nada. Vea, no tengo un peso. Tú tienes ahí. ¿Y qué voy yo a tener? Loco, si no me he desayunado. No hay nada, no hay nada. No hay comida, no hay nada. Aquí nosotros no desayunamos, hombre. No hay nada. No hay nada. Vaya, váyanse para allá afuera. Estamos haciendo algo aquí. Ni un chingiago. No, no hay nada. No hay nada, no hay nada, hombre. ¿Qué no hay? Bajo que tiene tigre. Claro, Loco. Muchísimo santo. Nosotros no tenemos nada, señor. Vaya, váyanse para allá afuera. Mira, yo se va a sentar ahí. Saca siempre para allá afuera. Ayúdame ahí. ¿No te sientes ahí? Ven, mi hijo. Tenemos que trabajar. Dios mío. Santo, no hay nada, no hay nada. Vete, vete, vete de ahí. Nosotros no tenemos nada. No hemos desayunado ni siquiera. Oye. De día ayer ya la tuve. No, pero... Dios mío. Va, 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 va para afuera. Oye. Nosotros tenemos que terminar ahí esto y ve. Pero bueno, no hay chingiago. Que no hay agua, amigo, no hay nada. Ruedes por ahí. Oye. Ya, esta gente se conoce. Estamos trabajando, estamos haciendo algo. No hay nada aquí. Haga, que hay pavor. 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 Si no tenemos. Va, 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 va. Vamos a buscarlo por fuera. ¿Por qué van acá? No, no entras aquí, señor. ¿Qué es lo que lo van a tratar ustedes? T dressed con un bajo encima, mano. No, no, no. Vamos a poner eso alambre, loco. Cuidado. Mira, ahí no entra. Esa gente son delicado. No entra para allá. Vente para donde tú vas. ¿Dónde se hacía este hombre, Dios mío? ¿Y quién? Aquí todas las... Llega. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ver ahora. no 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 te quedes por ahí que no te quedamos por aquí oye no no vete 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 para donde tu vives para allá para donde tu eres yo no lo estoy diciendo nada vete para allá para donde tu vives porque no no se puede estamos trabajando estamos haciendo algo por aquí vive gente delicada que no quieren ver gente así como ustedes eso siempre es lo mismo loco si yo no entiendo oye para ti vete 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 por más que le hablan no escuchan no para que yo no la cuido ya quiero que se va ahí se va ahí la más falta que se coma la guayaba en la vecina no ya se fue, se fue vamos vamos por eso la hambre ya que loco por ahí oiga por ay mi madre esa tigera está tocado de su santísimo santo no pero como 700 veces que se vaya y que no hay esto y lo otro y ahí yo no entiendo que tiene hambre que tiene esto que tiene lo otro no pero es que hay cosas grandes vamos vamos voy a ayudar con el de aquí si mera eso paese no hay que bucare de calera no hay que bucare de calera no hay que bucare de calera paese eh no hay que bucare de calera si hay que bucare de calera hay que bucare de calera no no Verano se pasa hay abue para allá arriba oye ¿a dónde? para ahí para allá se fue loco ya es, yo creo, por este es más coche todavía, yo creo que este iba a ser malo aquí todo llega loco, yo no entiendo como que aquí en este barrio, todo el auto es siempre loco que tiene que llegar algo nuevo aquí déjame ver si te meto una escalera tú tienes una escalera ahí está bien, déjame ir, espérame aquí, voy a dejar la puerta abierta, voy a dejar una escalera así que te dejamos que están ahí, entonces ponen hacia arriba para delante no te vayas Luis Rafael, no me dejes solos, tú me dijiste eso ayer y te agarrichaste tú sabes que fue que pasó, espérame ahí bien oíste voy a traer plátano y salami porque hemos frito ahora si el tipo viene, no lo dejes entrar para allá no, claro ¿es más que andes joven? está bien entonces hey, dígame usted ¿cómo está usted? ¿estamos bien? regálame algo de comer, yo tengo un hambre, vea llenas comidas desde ayer ¿y cómo es posible eso? agua, lo que sea, yo tengo la garganta seca mire, esto se lo llevaba yo a un niño que tengo allá, pero cójala ¿es verdad? sí, está bien, cójalo, yo lo consigo algo más por ahí ay, gracias, yo tengo la garganta sequecita y lo que me han tratado es más pero aquí hay muchísima gente buena, como puede ser ay, no, yo soy un señor, pues ya lo que me tiró fue agua arriba otro me sacó un palo y me quería, ya usted sabe, no me dejó ni sentada a descansar y un chingo pues mire, yo no lo llevo para mi casa porque yo vivo lejos, para allá por un camino que eso me queda incómodo y cuido un niño allí adelante usted ve y salía a buscarle algo de un pronto no, está bien, con esto que usted hizo es suficiente ya vea, yo tengo un hambre claro, me da apuro porque le voy a decir que se sentara pero está sucio no, está bien, yo me siento, está bien, gracias, muchas gracias que el señor se lo pague, oye no, pero dígame más o menos de dónde usted es, cómo anda así, cuánto tiempo tiene en la calle yo no soy de aquí, no, yo, imagínese la vida no me ha tratado muy bien a mí, no pero no tiene familia, no tiene, nadie ha llegado qué cosa, Dios mío pero cómo, se lo hay, pues yo voy a lo comiendo porque si hay un vecino y se le ve y quién puede ser tan cruel así un hombre, puto, gozo, para allá adelante no me figuro nada, no, pero yo hay uno medio lleno que usa lentico así allí eso, sí pero si hombre me malo tiene una cúbeta de agua arriba yo le dije que me dio un ching de agua yo dije, tú quieres agua, pues ay, bendito, eso, oiga, eso le va a amar a la gente que trata a la persona así ay, sí caramba, entonces usted va lejos para allá no hay mucho casario, hay un grupo de perritos que no pueden ver a uno pero nada, Dios no desampara a sus hijos mira cómo viene usted, me trajo ese no, si yo había sabido, mire, cuando hice el puré de papo ahorita de niños, porque eso es, ya usted sabe que los niños siempre y su nombre, ¿cuál es su nombre? yo me llamo Ezequiela si yo veo una casita de allá arriba estamos a la orden ahí mi propiedad es para acá atrás pero me estoy quedando aquí en una casita de mi hermana porque mi hermana tiene porque para allá es un fangai para allá casi uno no puede caminar y se enloda con todo este agua que ha caído me queda incómodo entonces ella me dijo quédate ahí dos o tres días hasta lo que baje oiga, me quedé inundado hace un pozo pero usted más tarde puede pasar allá en la casa que si yo cocino puede comer está bien, muchas gracias está bien, cuídese tenga cuidado con los perritos y mire, no le ponga asunto a nadie que Dios está con usted usted va a ver que usted sale de eso escúchame que no me lo llevo está bien quédate con Dios ahí que se va a la blana que se va a la blana que se va a la blana yo no lo mandé yo después que salió de aquí que coja para izquierda ahí anda con un bajo eso sí le tiró un cubetazo de agua de vez le quito un poco y bajo yo le di pero no está llegando el agua que petrullio sacó el tubo de ahí porque petrullio sacó ese tubo hay un fallo con la gobe ya viene y se va yo le dije que no bregará con ese tubo me dice que me dijo a mí que si yo no le pago temer a casa me va a quitarlo cállate cállate que yo fui donde me hice de allí y le dije no lo sabe nadie porque aquí tengo que yo estoy ahí día con mi casa yo le doy un mes atrasado y este que viene tengo que pagárselo cuando hay que pagarle a ella yo pago los 15 no sé tú y ya cómo tomó 16 a por allí que había que pagar a poco razón ya decime son dos meses no yo le dije a ella que me aguante todo diciembre pero falta falta un mes enterito para diciembre va a ser tres meses claro tres meses me dijo que ya no me puede estar aguantando que me ponga en la pila que si yo qué quise yo cuando yo le dije que usted es rica usted es rica mercedes si porque esto es de ella aquí aquella también está allí de ella no me dice está parado y todo yo dice que es de ella también verdad yo creo que sí yo creo que yo la visto a ella y metí así como cobrado yo creo que eso es de ella ahora yo yo me pongo a pensar y donde mercedes consiguió a todos estos ranchos y no sé decirte no yo lo que sé que porque se fue la mojecita yo tenía la de igual que conoció a mercedes y la mudamos ahí y tuve que yo tengo tiempo aquí yo lo conocí a usted y y porque ella ella conoce bien como ella como ella esa mojecita la mujer que era tuya mira me dice de medio a mí cuando yo le quiere este rancho llave para que tuve una cosa me dijo el contrato dice tres meses de depósito pero automáticamente vienen siendo dos qué contrato yo si hay que hay que hay que hay que hay que firmarles porque yo creo que como que no va a ser de ella si ella anda si ella dice que tiene el título de todo esto ya dice que tiene el título que esto tiene título me dijo ya todas estas propiedades tienen título me dijo mercedes a mí entonces como como no va a ser de ella porque cuando yo vivía con el primo mío aquí el primo mío me dijo la vez que que duramos el tiempo que de la pandemia que yo no podía pagar me dijo el primo mío si usted quiere usted se mueve que se lo que yo cuando yo fui a meterle esa cotorra me dice digo yo si yo me muevo hasta le quito esto y dijo ella a quien tú le va a quitar esto ve eso tiene un título para eso puede tú que ahí yo me paniqué porque el primo mío sabe desde el país de vainita pero él me dijo no si tiene título ni le dígame me dice que básicamente te meten en un bol voy a tener que llenar esto ahí veo como que se está botando el agua fue bien Raulín yo voy a tener que ir otra vez donde me hice yo darle la cara y decirle que me aguante hasta diciembre igual tú sabes cambiar la voz mandame una nota de voz hablando media buena pero yo decirle que es una persona que yo me he ganado un dinero ¿cómo no? tú me vas a decir señor Jorge pon una voz que nada se pareja a ti señor Jorge así te opino no todo lo voy a doy yo te puedo decir eh Jorge oye los chelitos te los guardé en diciembre con los cuarenta mil pesos que tienes ganado ay si me hiciste escuchar no te debo me aguante hasta diciembre vamos a hacer un rato yo necesito este día fui con salamia a los rapazes que me están esperando ya dame que sea cuatro platanos para yo jajaja para los tuyos todo eh jajaja 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 pues mira a ver aquella mata que está allá coge la mano de arriba no 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 esta que está aquí alante que están llenos y la escalera está ahí mismo ahí lado llévatelo la que está aquí alante coche llévatelo los platanos jajaja jamás te encuentras que hay una gallina poniendo en el tronco loco yo no soy tantajista yo creo que es un hombre de negocio vamos a darle para allá porque imagínate ay dios muño joder y entonces déjame llenar estos cubos de agua porque oye como suena el agua para que así hay agua yo busco un chingo que no llega ya viste loco pues ahí te voy yo a más rayas a ti eh este va a más rayas a ti visita jaja dígame ái voy a decirle a mercedes, yo le dije dame los plátanos que tengo regafada ya que esta esperando se los quité, nada pues ve pelando eso entonces, tu eres que sabe, ahora si esta quedando bien viejo pues ya no nos falta nada como quien dice, ya nosotros estamos terminando cuando Hashi no lo diga haga guiarse por ahí, mira muchachos, por ejemplo que se pongan ahí hay que ponerle otro Luis Rafael, tu crees, si, aquí hasta la mata de guineo, pan, ahí pan, yo creo que se ponen uno de estos mismos tu crees, claro viejo, hay alambre ahí, para ponerle por el gusto, el hueso loco, tu lo picoteaste fue el alambre no, coge otro entonces, loco pero que esos alambre estaban enteros ahorita, deja ver ajá ponle ese, ay mi madre loco pero ya te entrepedaste está bien, déjame, trae los plátanos entonces, oíste está todo, deja ver que yo me hago en esto está bien, dale dime mi niño, ¿y tú ahí? ¿qué quieres ayuno? ¿va a pedir a la merienda? lo que sea, yo lo que di dile a tu madre que me mande 100 pesos más, ¿para ir a comprar? ¿pero y cuando usted va? a darle la vuelta, búscalo a los cuartos tú no sabes, ay no, no sé ella la mandó cuartos, te mandes no tengo esa identidad, tú que, tú sabes, los niños conmigo son lindos mami la mandó cuartos encontré un señor allí que necesitaba y me dio cosas con él, dejarlo y se lo dio porque, no, tú te comiste el puré de papa, que eso es un embullito dile que te lo manda, que tú sabes que tu mamá no es nega mami mami ve a ver si se despejó mira papi ya dijo que tenga eso sí, ponte aquí, mira que algo de lo que yo te voy a decir ven y pégate para no tú sabes que no vas a escuchar lo que yo me siento vamos juntos algo de lo que yo te voy a decir me lo ha enseñado tu propia madre que de un buen corazón ella me va a decir que me ha dicho a mí cuando tú andes así, si ve a una persona que lo necesite nunca mire para el otro lado sírvele, párate, sírvele no de qué haces eso pues tú viste cómo te lo hice, cómo te gusta el puré de papa ahora era el juguito porque no había jugo ahí te traía un cariñito aparte, una galletita ahí que era de la de pan porque tampoco encontré de la dulce ahora te lo compro con esto no, tu madre tiene que vete ahí no, papi, yo no puedo salir contigo así sin permiso mira cuando usaste el motor y sin permiso ves cómo te hiciste bien ven, entra espérame ahí, tranquilo yo vengo un ratico y ya tú sabes mente a nada y tranquilo toda la vida ahora no quiere ni prender queda con Dios ahí saludo saludo, saludo dígame, usted me dijo que vaya acá así, yo lo estoy llamando porque es a varias personas porque ustedes tienen que venir que el dueño de la casa anda ahí y es como una reunión yo soy la encargada sí, entonces aquí dijo que quería ver conocer la gente yo le pagué bien yo me quedé en un mes no, porque lo que pasa yo sé lo que me deben y lo que no me deben tú me entiendes y ahí va a vender eso yo no te puedo decir lo que él va a hacer porque yo simplemente estoy para alquilar la casa para arreglarle los problemitas que tenga y para el que se porte bien que esté así que se porte bien yo hablo por él con él le explico que hay gente duena como tú sabes que hay gente de malos negocios pero él quiere conocerlo ayúdeme ahí no deja que me saque porque yo no tengo pandemia ahora mismo no, yo creo que no va a sacar a nadie creo yo porque tú sabes cada cabeza es un mundo yo no te puedo decir que no va a sacar a nadie porque yo no lo sé no me lo ha dicho entonces él quiere como hacer una reunión si ella anda por ahí para conocer la gente que están en su propiedad es normal porque cuando tú tienes algo tú quieres saber quién está ahí quién está negociando con él porque están negociando conmigo pero él quiere conocerla la gente yo juraba que eso era su pero ella es una buena persona yo bueno ojalá yo pensé que eso era suyo pero uno bueno para todo para todo el que me conoce casi creen que es mío porque como él no viene de que a quedarse el tiempo ahí va a reparar la casita que yo no la voy a hacer mejor y va a arreglar todo ahora sí me siento contento y es buena gente pues ahí sí porque si la casita y la ponen que sea cómoda cómoda y lo que me gusta es que no es no jode mucho con los precios de que es muy alto no ah pues según te hablas seguro es buena persona sí no pero nunca me ha tenido un pedazo sí no por eso mismo es que ay dios mío padre pero está bien entonces yo lo que voy a hacer que yo voy a hacer una diligencia cabrera con dinero sí pero trata de venir porque ¿a qué hora más o menos qué toma bueno cuando usted me hago unas dos o tres horas yo la la hora no la tengo usted me llama de nuevo yo le digo yo lo voy a hacer rápido para ver qué hago entonces tengo que bajar si no te entretengo para allá porque es bueno y quiere conocerlo a todos tengo que bajar a ver si yo consigo un interpretado oye porque el mío está dañado anda para allá vas a caber a buscar ese dinero entonces entonces ahí nos reunamos tú te imaginas que siempre le diga a uno de que iban ahí que eso no también no 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 entiendo el comportamiento de la gente tiene cuáito tiene cuáito ahí claro también tiene un buen corazón bueno yo no lo he hecho más a nadie yo pienso que yo un día tengo que conseguir algo porque yo no lo he hecho más a nadie siete siete mil mensuales no quincenas catorce seis meses y seguro y de todo ahí seguro y de todo ahí seguramente y lo que sé es que ella me trae mi cosita de vez en cuando yo contento yo porque estoy un poco necesitado de efectivo y ya que diciembre se está acercando tú sabes no tengo nada de ropa yo estoy una amiga mía una amiga mía que amiga mía full que se llama hipólita tengo que mandarme una maleta de ropa y no me ha mandado nada eso sí que ella ella pasa por ahí cuando ella pase por ahí le voy a agarrar un peñón y se lo voy a mandar atrás para que no relaje con lo mío usted va a mandar allá y no te lo manda no manda nada no sé si no se puede que tiene que me dice una maleta de ropa para ti y yo esperando la maleta de ropa y después de todo que le dices aquí ya que ahora entro a la 7 creo que no me asusta así loco tú sabes como ella no me asusta así si no me asusta si no me asusta no pero hay que escuchar cosas si tú llegas lo primero me asusta no 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 me asusta yo lo empeñé empeñado está ay mi madre ¿sabe dónde? ¿y adán? el que empeña más bacano de por aquí ¿quién es? ella es de payita el amigo tuyo ¿cajita? 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 ¿sabe cuánto me dio cajita desde que lo vio? por ahí motorio pero ni vendido que fuera ¿cuánto? cinco mil cinco mil cinco mil y yo lo cogí para ver si pagaba las casas y me metí ahí a la posigla y lo ganó tú sabes que envío en la posigla bebiendo pero bebiendo que duro que iba a vacero a Daniel pues es que me dijo que es que es buena que es que hay mujeres buenas y cuando me pares me involucro Daniel y tú lo ves que lo ve tranquilito y no sale de ahí tú lo ves que se está quejando y que no tiene quieto a él le gusta una vieja que hay ahí un poquito amarillo deja todo lo que cobra y tú lo ves y tú lo ves no dejes los cinco mil yo no sé cómo me notizan y yo no ligué yo durmiendo en una mesa estaba de jugo entonces estoy hablando con Luis Rafael estoy hablando con Luis Rafael porque la mamá tiene un trabajito más o menos a ver pensándolo pero ¿a qué hora que ya entra? a las siete creo que es a las siete tiene que tener trabajo no ella sale a las siete se va de aquí a las siete ¿no sale de las siete de la noche ella ahora? no para entrar es que yo no te estoy entendiendo a las siete el horario de donde ella trabaja ¿qué hora hay que estar allá? como a las ocho pero que es que el motocito ella no corre y ella también se pone de una amiga a buscar a buscar su amiga ¿y lo que ella trabaja? en Cabrera a buscar su amiga y una vaina ¿cuándo sale ella? ¿cuándo sale ella? no antes de las tres sale ella sí pero que ahí su negocio fuerte ¿qué trabajo es ese? de ocho a tres se gana limpiando una casa se gana se gana carto ¿limpiando una casa? no pagan tanto no pagan tanto no, es un trabajo ella no me ha dicho bien ella lo que tiene un uniforme si le he hecho a mí que ya está trabajando nunca va a ser oye 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 y ella me ha dicho que van dos meses cumpleo entonces hoy va a tener que ir hoy ahorita voy para allá donde ella ella me llamó y yo digo no me fue allá venga acá hombre no quiero hablar con usted no voy me dice ¿y cómo termina el número de ella? porque yo encontré una llamada aquí pedida 1628 ese es el número de ella ya ve 1628 ay carajo fuera ella ve dos veces te llamo a ella tres o dos tres veces ah pues ustedes son importantes no para cobrar no le digo a Jay que me habló de títulos y de vaina y sigue con la vaina oye ella me ha dicho oye para que ella me manda a buscar para decirme a mí que dueña de la casa anda aquí y quiere hablar con nosotros eso para que tú le pagues eso para que tú creas para que tú le pagues yo lo pague a ella ella lo le dijo más claro y ella me dijo a mí que cuando yo venga de cabello yo le voy a hacer una diligencia pero eso yo puedo ir para cabello yo se me voy a hacer para cabrera hoy no vaya mañana seguramente ella me dijo que quiere hacer una reunión con nosotros yo no quiero que nadie sepa lo que yo debo el dueño de la casa para que lo conocemos claro y de dónde es el tipo de dinero yo no sé no, no, no cuando yo estoy viviendo allí ya allá antes adiós como en 2017 yo entré ahí ey güey ustedes tienen la vida entera para la pandemia yo me atrasé con casi un año y pico la cosa toda mía era que estábamos todos de cuarentena tres años pico tengo yo ahí ya oye yo de 2007 ahí 2024 que ya que estamos ahí casi 25 cuántos años son ocho años tengo yo ahí entonces yo lo que tengo que si yo tengo muchísimo tiempo yo siempre le mantengo ahí para que limpiecito es lo que hay que la peinarse para adelante para uno estar frío con él yo me voy a peinar para adelante a ver cómo yo ahora tengo buena y buena ¿sabes verdad? ¿por qué? hay que imagínate que ayer le suban mi página a uno que yo no le diga que a todo el mundo que le suban la renta a uno no no, eso no se puede pero según Mercedes Mercedes me dijo como que esta puede regalarnos a nosotros porque ella me dijo que hay un hombre en Cabrera que regaló tenía una manera de empeñar motórico y se lo regaló a los trabajadores ya aquí mira donde me vine yo a mudar porque me voy a tener la casa linda yo a ese hombre desde que lo vea le voy a limpiar los zapatos no, pero si esa casa ahí viene a regalar en esa casa es una bendición de Dios solo ese hombre es bueno ya yo no lo he visto ya yo sé que es bueno tiene un buen corazón ya que ahora es la reunión espérate dame darle para atrás ustedes se pintan de sal dame darle para atrás me dice espérate cállate que están llamando dame para atrás espérate como que esto funciona oye yo que estaba tan freio no hay minutos anda pues ese hombre tan tiene tanto que cojido no lo coge ahora pecha de peribona no lo coge la gente y entonces voy allá o que vamos pues ya vamos pues ya esperamos el tiempo allá y todo que fue lo que dijo esto hay que ver vamos a ir allá está bien entonces yo voy a poner mi chacho ahora oye ahora voy yo a ser mi amigo de ese hombre claro nadie me quita la mitad de ese hombre que tu madre me dijo a mí si tú vas una diligencia ya vas a ir a mi papá y tu papá está en la construcción trabajando te quedas con él mira es que yo te lo dije juzgando hay días que te dejé fue con tu propio padre pareciste con ese y con esa muchacha tú sabes que se puso incómoda mami no sé nada estamos jugando allá claro mira tú me entró un muchachito que tú no ves las compritas la comen creo que te iba de en que lo paso pero te iba de en el que te digo jugando la pelota tirándolo y viene un muchacho más grande pero ve a tu papá tú le dices a ella me trajo y no me dio lo de la merienda pero si te da lo del dinero no salga de que compras nada tú te quedas con el dinero guay da guay y pa' qué para cuando yo venga vamos juntos tú no creo que yo lo cuesta papi que no te puedo llevar para donde porque me dijo que es algo muy importante que es de adulto pero no tienes que ponerte así porque no cómo me voy a poner tú viste que tu madre me dijo cómo él se trate se compite contigo porque estamos con un imperativimiento que tú tienes controlando eso que el papá mío es muy bravo que como tú comienzas a tratarte es que te va a comprar la pasola para el año que viene entonces yo le digo que no que ya no voy a volver para donde ustedes que tú vas a hacer explícame tú crees que te vas a quedar en la casa te vas a buscar la vieja que te cuidaba antes que ni siquiera porque esa doña es muy recta esa todavía tiene más disciplina yo te saco que te embullo y tú así no la voy para mi papá y camina para tu papá para que venga acá otra vez me sale de aquí oh sí me sale oiga yo vine aquí allí y le dije que me aguantara para diciembre ¿verdad? sí yo quiero decirle ahora estaba hablando con Raúlín se me recuerda usted hablando con Raúlín me dice que usted no es la dueña de eso yo estoy apuntando con él que sí que usted es la dueña de todo eso que tiene título y de todo vamos a ver vamos a ver yo hablé con Raúlín explicándole que el dueño ya llegó pero que usted me decía a mí cuando iba a cobrar yo tengo mi título la vez para la pandemia no porque déjame explicarle cuando yo le dije a usted hasta la pandemia a la vez que estábamos en cuarentena que no se podía pagar que usted me dijo a mí yo le dije sígame oyendo yo le quito esto que usted no tiene título que usted me dijo a mí esto si tiene título equivocaste pues ahora parece un dueño el muchacho tiene sus títulos ah pues joven claro es joven así de la edad de ustedes pero es un muchacho inteligente de familia de dinero que ha subido creciendo trabajando pero ve y me dice no no ve y me dice me dice puse de ese dinero y yo no me gusta porque ese dinero es de él yo no quiero pero ella es una buena persona pero el que se aportó con ese sembromo hoy que se va a aportar con el yo lo único que me ha aportado es que yo lo veo te veras hoy tencen bien para que él le deje yo lo único que me ha aportado es un poquito es que que debo un mes pero también más pero dos meses que yo le debo eso no me va ni viernes vamos a ver porque ahora es viernes tú sabes no hombre con cuartos pero eso no tiene que ver ¿cuándo es la reunión? son negocios ¿cuándo es la reunión? es hoy es la reunión ¿para qué hora? porque él no me dio la hora no me dio un horario pero es hoy ¿va a ver picadera? no lo que yo veo cuando viene aunque no sea hoy se va a hacer una celebración yo no sé ni sabe que él es el dueño yo le estoy diciendo que va a hacer la reunión que van a hablar con ella y va a hablar con ustedes ¿y qué te motivo? pero si tú te pones de una vez hasta acá ¿usted tiene familia en doña Julia o sea? ¿se parece a una mujer que vive en doña Julia? no a Juana esa es familia tuya yo tenía un hermano y morí tenía otro hermano se fue de allá tenía a mi madre y yo allá no hay nadie no es nada suyo a unos sobrinos me quedan ahí no es nada suyo pues vamos a bajar yo no es crianza que di que pasaba no estaba los 16 años que parecían ellos y mamas que la estaba criando yo voy a ver si conseguimos todo porque es que yo me voy ahí porque es una hora es una tarde tú que el primo es relajado pisa fino porque el dueño anda ahí y tú debes dos meses porque usted nada más debe uno mándamelo a mi casa a la diligencia oye a la diligencia yo no hablo yo no hablo con pasa cantando yo quiero hablar con el dueño yo le digo a ella mala paga te va amigo mío relájate conmigo yo soy la que se viene a ver ya con usted yo guardé y con esa porque yo le digo que ustedes no son mala la gente no ha sacado mándamelo a mi casa para yo hablar con él cuando qué te pasa Juan salud hola muchachos que estuvieran aquí contigo porque como no se sabe la hora de que tú iba a vender si usted sabe que yo yo cambié de idea yo voy a ir mejor a su casa porque que no quiero que sabe lo que yo voy a hablar no quiero como que usted sabe una sorpresa que a ella de sorpresa también muy buena la idea pero tú sabes que me sé de yo yo tengo par de días por aquí me llevé una mala impresión con esa gente que viven ahí en esa casa cómo va a ser muchacho si yo fui a su casa y yo ni cuenta se dieron que yo fui pero ustedes no te vieron me vieron y no me vieron y gran poder de esa gente no tienen humanidad no sé cómo que no no le dan buen trato a la gente esa es la palabra sí porque mire yo lo voy a decir a usted algo nosotros estamos aquí hoy pero mañana no sabemos entonces la gente tiene que ser especial porque usted puede estar bien y tener su brazo bueno todo y su cosa bien pero mañana usted no puede tener nada y si usted no hizo bien y no ha ayudado a los demás esa gente no se va a culpar de ese de usted usted entiende así mismo no y dice un refrán que la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida así lo que tú más lejos tiene más cerca y cómo están ellos con el pago bueno con el pago eso es plantado pagando pero ahora hay uno que debe dos meses y uno debe un mes pero ellos me dijeron cómo lo van a pagar en un país de días tú sabes ok pero ellos no son de que de no pagar y yo pago yo pienso ya a la casa de ellos hablar con él bueno que de una vuelta por otra pregunta le voy a decir usted conoce a una muchacha llamada se quiera la guía y yo quiero hacer un regalo a ella me gustó lo de ella la gente de bueno hay si muy muy servicio a ella cualquiera le hace un favor claro y así es y que usted va a hacer de comida y todavía yo no estoy muy importante como no somos mucha gente tú sabes que yo quiero que usted me guarde un chín de café ahorita cuando yo venga que cuando igual de mi comida a mí y otra cosa que le iba a decir de dinero que se cobró 2 de este mes coja la mitad y la otra mitad coja la panela de la casita porque yo vi que le faltan unas cuantas tablitas una cuanta cosa oye está bien yo lo que estoy pensando hace uno crítico no importa con lo que sea doña pues el café no me lo deje de verdad que no me lo deje de café y me trajo de muchachos que siempre me trae ahí está así de allá de la capital nada pues ya usted sabe pues está bien cuídate por ahí está bien dale una vuelta a esos malas que no son malos pero hay que chequearlo a ver cómo se portan ya saludos saludos buenas y hoy aquí atrás que desea señor jorge para servirle a quien buscas yo vengo de parte de mercedes para ver que ponerle espacios de cine a esto y pintarla y luego me cede la encargada de la casa mía yo soy el propietario de de todo lo que no se lo han llevado todo día y oiga yo no he dado a bato con los ladroncitos venga 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 para acá venga siéntese aquí que le iba a decir mi señor ajá que ya me dice que tiene que cambiarle pone una gente una gente que tenga fuerza para atender y esto ya me dice de la pobre ni viene para acá darle vuelta a esto pero que esto ha estado bien gracias a meses tú no sabes el tipo de personas que me sé de ley tiempo que tengo yo negociando con meses usted decime eso a mí yo estoy aquí desde dos mil diecisiete y vea le he dicho me dice dejo tiene esta gotera si hubiese sido yo ya hace rato yo lo había arreglado y vamos a arreglar todo eso es que ella no está en condiciones de bajar para acá ni nada por ver lo que le estoy diciendo tiene que meter una gente yo le voy a pagar a alguien que venga y arregle eso no yo estoy aquí usted si usted quiere usted me pone a trabajar con usted también vea yo le voy a decir una cosa estamos a la orden de esa buena cosa usted sabe que a veces hoy usted está aquí mañana no se sabe verdad si se sabe dicho que dice si es una realidad y otra cosa que hay que tener humanidad ante todo claro que hay que no humano no pudiera ni estar vivo usted no tiene humanidad porque usted se acuerda ya que usted se basa para decir eso usted se acuerda una persona que vino aquí pidiéndole de comer a usted usted se acuerda verdad y Toma comida, toma comida, comida que tú quieres, come ahí oíste, que Dios te va a acércate otra vez para acá para que tú veas. ¿Y el que tenía sed? Eso era un ladroncito. ¿Eso no era ningún ladroncito? Sí, un pipero, yo me acuerdo como ahora mismo. ¿Y usted sabe qué usted le hizo? En vez de darle un vaso de agua, de sentarlo a comer, le cerró la puerta y le tiró agua ahí afuera. ¿Usted sabe quién era esa persona? Este que está aquí. Y mire, yo caigaba a eso, mire que yo caigaba a eso. Yo estaba buscando a una persona, eligiendo a una persona para regalarle eso, mire, mire, mire lo que aquí te ve. Pero oiga, hablando la gente se entiende, mire, discúlpenme. No, mire, ya no hay disculpa que valga, porque la puerta que usted acaba de quemar. Discúlpeme de corazón, discúlpeme, vea. Quizá yo estaba en un momento incómodo, vea, yo le tengo la casa bien bonita, esa casa yo, mientras yo usted hay eso, que se va a estar impecable. Sí, no, yo sé, esa casa hay que arreglarla, hay muchas cosas. Pero usted sabe una manera, ¿sabe qué yo quiero? Que usted me abandone la casa ahora mismo. Eso yo quiero. Yo voy a ir para allá antes, yo quiero que cuando yo regrese allá para acá, ya usted no esté aquí. ¿Me escuchó? Usted no merece vivir aquí, porque una persona que sea así como usted no merece vivir aquí. Yo quiero que en las casas que yo tengo aquí, que vivan personas que sean como yo, de corazón y humildes, no como usted, personas que no ayudan a nadie, ni le hacen un favor a nadie, ni le brindan un poco. ¿Qué hacía eso? Usted dale un poco de comida a esa persona que vino. Pero lo siento, de verdad. No, es que no. Ya no. Mira, de verdad, mi hermano, de verdad, lo siento, una disculpa. No. Discúlpeme, mi hermano, de verdad. Vea, a usted yo lo aprecio. Es que eso, oiga, de nada vale lo que usted diga. Ya, lo que usted tenía que decir, lo dijo cuando yo vine. Yo no quise faltarle el respeto, señor. Para que lo sepa. Ya usted sabe hablar, no lo quiero aquí. Saludos, buenas. Saludos. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, caballero, cruzame la mano, ya tengo sucia. Oye, estaba limpiando esto aquí. Yo vivo aquí de parte de Mercedes. ¡Ah! Ay, Dios mío, yo voy a salir ahora mismo. Tengo que hacer una diligencia y no había podido ir. Sí, pero discúlpeme. ¿Ya la reunión que Mercedes me dio? Es breve, lo que yo le voy a decir. No, ya la reunión no se va a hacer. Yo decidí venir casa por casa. Ah, bueno. Entonces, ¿en qué lo puedo ayudar, señora? Dígame, porque según Mercedes, yo estoy recibiendo bien, ¿tú sabes? ¿Qué usted tiene pensado? Yo quiero decirle que yo tenía pensado algo bueno para ustedes. Ay, se lo voy a agradecer, señor, pero dígame más o menos qué. Sí, pero lamentablemente el caso. Ustedes no se ganaron eso, ¿no? ¿Cuál de ustedes? Tú y el otro que vive allí. Pero no se ganaron eso. Ese, ¿qué tú? Ustedes no se ganaron eso, porque nosotros somos gente buena. Ustedes no se ganaron eso. Ustedes no se ganaron de una persona que vino aquí. Aquí, con un saco y maloliente y cosas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Claro, con acá. Está bien eso. Bueno, pero tú hiciste un todo. Yo aquí fui. No, no, no. Yo lo puse como tú me dijiste. No, ya. Yo lo estoy quitando. ¿Y tú crees que llega este? Vamos a ver. ¿Este está aquí, no? Está bien ahí. A veces llega, pero usted no. ¿La puerta no cierra ahí después? ¿Tú crees que cierras la puerta? No, vamos a ponerla para acá. El otro más grande que yo, Luis Rafael. Tienes que ayudarme ahí. Yo soy más alto, pero no más grande. Ahí es, estate quieto. Ahí sí. Váelo ahí, güey. ¿Quién es este Luis Rafael? ¿Quién? Tiene un poquito de diálogo, eh. Tú y este hombre, loco. No, aquí no hay agua. O comida, lo que sea. No, no. Aquí no hay comida ni hay agua. Vete, vete. Pues yo no me he desayunado, loco. Y están pidiendo comida y agua. Nosotros poniendo alambre. Ahí viene para acá, loco. Es que ahí viene para acá. Que no hay nada aquí. No hay nada, no hay nada. Estamos trabajando, amigo. Vaya para allá. Estamos trabajando. No tenemos nada por ahora. Nosotros. Nosotros estamos ocupados en esto. Vaya, gente concho. Vaya, para allá arriba. A usted para allá hay algo de comer, pero aquí no hay nada de comer. Ay, Padre Santo. Rafael, pues nosotros no vamos a determinar yo. Ya sé esto. Que nosotros no tenemos nada. Estamos ocupados en esto. No tengo nada, amigo. Estamos sin nada. Yo me acabo, vea. Con mi favor es un pan. Que no tengo nada, no tengo nada. Vea, no tengo un peso. Tú tienes. ¿Y qué voy yo a tener? No tengo nada, amigo. No hay nada, no hay nada. No hay nada como usted lo trató. No me diga a mí que esa persona era usted. Ah, esa persona era yo. Usted. ¿Y usted es capaz de vestirse así? Para que sepa. ¿Pero por qué te hace eso, señor? Yo quería hacer una prueba para ver qué tipo de persona yo tenía viviendo en mi casa. No, pero yo no tenía comida, ni tenía nada para darle. Ah, güey. Y tenía que darle a cómo usted le entró, a empujones de todo y de todo. Para usted decir todas las cosas que usted nos dijo. ¿Usted cree que yo es mi vida en las cosas? Mira, es mi vida en las cosas. Sí, pero ya le pedí perdón a Dios. Entonces, ¿sabe qué yo tenía pensado? Yo tenía pensado algo muy bueno para usted. Aquí caigo yo. En esta pequeña cajita que caigo aquí. Caigo en dólares. Medio millón de pesos. Dominicano. Y yo pensaba. Sí, pero dale la casa. Se lo aseguro. Y dale ese dinero para que ustedes quedaran viviendo en la casa y la arreglaran. Porque me salió eso del corazón así. Señor. Yo soy de la gente que me dejó que ya, de cuando me llega algo del corazón así. Entonces. No, pero ya se nos vuelve a pasar más. No, es que no lo voy a pasar ya, hermano. Eso no lo voy a pasar más ya. Digo, ¿por qué no lo voy a pasar? Porque usted inmediatamente. Ya terminamos de hablar. Usted va a recoger todo su cosa y se me va a ir de aquí igualito que aquel día yo. Yo no lo quiero viviendo ahí. Yo voy a hablar con Mercedes. Que busque dos personas que de verdad, verdaderamente necesiten eso. Así que ya usted sabe. Recoja todas sus cosas y se me sale de mi propiedad. Oye. Y otro día que venga una gente aquí. Así como ven. Trate de ayudar. Y si yo no me hice de mí. No. A usted no le vale. Porque Mercedes no sabe nada que ese soy yo. Usted sabe que ese soy yo. Otro día que venga una persona así. Ayúdelo. Que usted no sabe lo que Dios le tenga a usted. Lesson. Ayúdelo. Hey. Yo. Yes. No. 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 para que usted vea que uno no puede dejar negar de ayuda a nadie que me ayudó fue usted ay que bien señor pero es que usted hace aquí yo no le dije a usted que me saliera de aquí usted cree que yo le llame a la policía usted puede llamar a que usted tiene que darme un tiempo para que yo he encontrado dos modales ah pues espérese no hay problema está bien no hay problema usted quiere la mira esta vez esta casa va a ser suya que si usted mire y aquí hay un pequeño regalito hoy hay medio millón de pesos en dólares bendito sea Dios a usted le ponga a usted puede hacer lo que usted quiera proyecto es suyo tipo si yo te voy a decir en dólares mi amigo de Salove alo mire teniente yo tengo una persona aquí que se llama como es nombre suyo ay dios señor como es nombre suya padre ah no lo va a decir no tú te quedas ahí para que tú veas y el dinero quiero que me lo dejan de miseria ya oíste mire ay pero gracias dios señor déjeme donde me dice de mire yo no tengo ni como agradecerle todo de todo pero es una gran casa no pero dígame para como yo vivo usted me está diciendo que para allá cuando usted está viviendo ay si gracias gracias claro vamos a pasar por donde me quede los papeles ay está bien gracias señor señor gracias